¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 Por él sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la Palabra de Dios no está encadenada. Palabra de Dios. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? ¿Usted me dice? Sí, bienvenido hermano Andrés. ¿Cómo está? Sí, con la gracia de Dios. Qué bueno, me alegro mucho. Hermanos, bienvenidos todos a esta programación del día de hoy, donde vamos a escuchar el testimonio de un hermano que nos va a contar cómo el poder del Espíritu Santo a él le ha ayudado en su vida. Camino a Pentecostés, y en este nuevo programa, La Palabra de Dios no está en cuarentena, queremos invocar la presencia del Espíritu Santo y nos ponemos entonces en disposición, abriendo nuestro corazón y pedimos entonces que venga este Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tomadísima esposa. Amén. Amén. Bien, como decía en la introducción, vamos a hablar con un hermano, un invitado de la octava región, de Lota, ¿cierto? Lota. De la ciudad de Lota. Bueno, camino a Pentecostés, es bueno considerar que el Espíritu Santo es una persona y que por lo mismo tener un encuentro con esta persona ha hecho cambiar la vida de muchas personas y hoy es precisamente queremos escuchar el testimonio de nuestro hermano Andrés. Como usted, hermano Andrés, nos puede contar este encuentro que tuvo con el Espíritu Santo, este antes y este después, podríamos decir. Lo dejo entonces, hermanos, para que se presente y nos cuente su testimonio. Empezando por las gracias a Dios, nuestro Señor, que el que nos prometió al irse de vuelta al Padre, que no nos dejaría solos, sino que nos enviaría del Padre el paráclito que nos acompañaría y nos asistiría siempre, que es el Espíritu Santo de Dios. Le damos gracias al Señor por eso. Gracias, Señor. Bien, pues nosotros habíamos conversado ya antes. Yo lo conozco porque pasé por la Escuela de Crecimiento. Usted fue una de las personas que nos compartió su testimonio y nos formaba. Y es por eso que he querido invitar y él ha aceptado gustosamente la invitación. Y es que queremos saber, hermano Andrés, cómo fue que usted, a través de la Renovación Carismática, primero que nada fue invitado a la Renovación. Usted llegó ahí y de ahí ha empezado un caminar como laico en este servicio, Dios. Sí, debo recordar esto es hace 30 años atrás. Empecé por el trabajo fácil que tenía adquiriendo dinero diariamente en los movimientos que hacía. Me empecé a disfrutar con amigos en las tardes después de terminada la hora de la jornada de trabajo. En hacer servirnos algo pero bien acompañado con las copas de vino. Y poco a poco esto fue como es como es el vicio. Introduciendo, introduciendo hasta que me anduvo haciendo caer. estaba desde los 30 años hasta que me anduvo en principio y el señor tan grande que nos vivía, nos cuida con su espíritu santo detenía un ángel de la guarda frente a mi casa a Carlota. Una vecina que pertenecía a la comunidad en la renovación carismática de Calero. Capilla Calero donde empezó la renovación a Carlota. Me dio que andaba yo cayendo en malos pasos y empezó a a decirme mire que tenemos una comunidad que usted no está haciendo falta ahí. La falta que que hacía yo era para justamente para libertarme de de mis pasos para salir de ese camino que estaba tomando muy esporciadamente. Entonces ya yo le decía eran los días lunes la reunión ya el próximo lunes la voy a acompañar y así pasar un tren lunes hasta que al final me dijo yo mismo me di cuenta que la estaba tremendo voy a ir voy a ir yucatán con toda la vida incluso desde niño siguiendo todos los pasos de la misa dominical enseñado por mis padres muy católicos acompañados por ellos las catequesis la primera comunión después un sacerdote se quiso conquistarnos para que fuéramos al seminario junto con mi hermano que en realidad él había partido un año antes ya mi hermano que me sigue en edad y me seguía porque falleció hace unos meses atrás y bueno me dijo ustedes hermanos está allá o no se allá porque no no te decías tú también a irte a seminario bueno y eso seminario ya con la intención de seguir la vida sacerdotal así que me me entusiasmé partí a partir o del año 46 allá completo pero como muchos son los llamados poco los he cogido me enfermé a fin de año me tomó un resfriado que me que me juegue a los pulmones incluso me atacó la tuberculosis así que estuve varios cuatro o cinco años en tratamiento ya quedé fuera de la línea de 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 la escuela donde había partido en seminario y después pensando que ya había perdido todos esos años no 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 decidí bien que podía seguir más arrasado así que me dediqué ya a la vida del trabajo que este mundo nos ofrece de ahí trabajando trabajando estoy hablando de treinta años atrás después del trabajo compartíamos con compañeros de trabajo trabajaba yo en camiones de reparto de carbón en la zona de arbolíferas y nos juntábamos a a pasarlo bien de las tardes sirviéndonos algunas cosas especiales que justamente llamaban a la sed y nos acompañamos con unas copas de ahí y eso es un bici que poco a poco se va va entrando y fue ¿cuánto tiempo estuvo disculpe que lo interrumpa en ese en ese camino distraído digamos del del mundo sí eso mire fue alrededor de un año ya yo pienso siempre saco la cuenta que dos años tres años pero presumo que fue algún un año que estuve bien 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 alejado de todo y dedicado al ricio de la corte así que ahí precisamente vino el testimonio más grande más fuerte que he tenido durante toda mi vida yo me notaba que estaba mal que mis pasos estaban mal encaminados que me había salido del camino verdadero ya no ir a misa con medio mareado que está un poco avergonzado y no era como correspondía entonces poco a poco me fui dando cuenta que estaba mal entonces un día llegué a casa estaba solo mi esposa y ahí donde la mamá y me puse a pensar y a reclamarle al señor señor ¿qué pasa conmigo? ¿por qué estoy en esta situación? ¿por qué tú has transmitido esto? ¿por qué tú quieres tenerme en esta manera? empecé a reclamarle dime 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 con la viola en la mano en la en un comedor estaba yo de ti y la filia atrás pero no no me había sentado dime qué pasa y hablo bruscamente la biblia y me aparece la lectura de de Efesios capítulo 5 del 1 al 21 empiezo a leer voy a memorizar solamente tengo aquí la biblia dice como hijos amadísimos de Dios esfuércense por imitarlo sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo que les amó a ustedes y ya seguí leyendo del 1 al 21 lo leí completo primero pero me llamó la atención volví a leerla y después me di cuenta que en el capítulo 15 me detenía volví a leerlo completo y al final me diqué a leer el capítulo 15 o sea el versículo 15 que decía fíjense cómo están comportando ustedes no sea que anden como necios como tontos estoy memorizando emborrachándose con el alcohol que no los conoce a nada bueno al contrario los llegan al vicio y al alejamiento de Dios volví a leerlo estaba parado conmigo y en la mesa y volví a leerlo fíjate tú ahí fíjate tú Andrés cómo te estás comportando no seas que andes como tonto como necio emborrachándote con el alcohol que nada bueno te conduce al contrario te aleja de Dios y me llega por camino que he ocado y con eso siento un golpe en la frente con quien le da un palo a la frente lo sentí fuerte tan fuerte tan fuerte que que me fui para atrás y caí sentado en la fila que estaba atrás de mujer que yo volvó y me permitió tanto y dice fíjate cómo te estás comportando no seas que andes como tonto como necio emborrachándote con el alcohol Señor ¿qué está pasando conmigo? ¿qué pasa? ¿por qué estoy? ¿por qué no puedo salir? ¿por qué no me sacas? me senté me agaché y me puse a llorar a llorar a llorar a llorar nunca me he notado tanto botar tantas lágrimas y que en realidad me he notado tan profundo que me corría el agua con la mejilla de lágrimas después no no he podido llorar nunca más parece que confundí todas mis lágrimas ahí ahora solamente se me mojan los ojos pero más cuando siento una satisfacción una alegría entonces el llanto desapareció porque todas mis lágrimas claro que la baldía digamos llamémoslo así de esas lágrimas me me limpió todo o sea el Espíritu Santo el Espíritu Santo lo sanó ese día con su oración fuerte y el Señor y el Señor respondiendo a la palabra usted ese texto no lo no lo buscó el Señor se lo regaló y yo abro la Biblia así me sale fíjate tú cómo usted se está comportando y ahí donde sentí como un palo en la cabeza que me dijo sentarme llegó a hacerlo sentar sentar pero profundo ese fue un golpe fuerte el Espíritu Santo como cuando Pablo fue votado del caballo exactamente así lo llamo yo me votaste del caballo y no tan fuerte como lo hiciste con Pablo que dije yo al final de mi suscripción y llorar tanto que me me limpió de todo eso eso y mucho más que tenía yo acumulando con una falla que es tan grave de meterse en el alcohol y olvidarse de todo hacer las cosas a medio y a la misa curado no, no, no era para una vergüenza más que nada así es así que como con las lágrimas que salieron tanto me valdió me me limpió total bueno el salmo es claro cuando dice un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia así fue que bonito su testimonio hermano Andrés y esperar que a todos nos sirva como el poder de la oración está allí la misericordia de Dios nos sale al encuentro a pesar que a pesar de nuestro pecado de nuestro rechazo Dios siempre está ahí dispuesto a perdonarnos y a sanarnos a darnos su su espíritu santo en el fondo porque con nuestras propias fuerzas es muy difícil llegar a una vida de santidad claro y mire para recalcar esto como le estaba diciendo no no pretendamos llegar de rodillas al Señor que sintamos la necesidad arrodillada sino que enfrentemos a Él o presentémonos a Él de la manera que estemos como yo lo enrocé le decía echándole la culpa ¿qué pasa conmigo Señor? que no puedo salir ¿qué te pasa? ¿qué quiere de mí? entonces el Señor lo escucha de esta manera porque Él sabe todo lo que uno quiere decir lo sabe todo de esta mano entonces hay que no esperar el momento de que nos llegue la humildad que sintamos un remordimiento una cosa sino que enfrentar decirle en el momento de la necesidad inmensa y Dios lo escucha de todas maneras que de todos nuestros pensamientos nuestras órdenes y desórdenes de nuestro justamente de todos nuestros pensamientos desordenados que se han vuelto con todas esas causas así es contarle a los hermanos cuando decimos Escuela de Crecimiento para que porque aquí en esta entrevista hay hermanos de todos los movimientos escuchando entonces para contémosle de qué se trata la Escuela de Crecimiento La Escuela de Crecimiento precisamente nació por la necesidad de que la comunidad de la relación climática fuera teniendo fuera más consciente de lo que es vivir y seguir al Espíritu Santo hacerlo vida y yo no lo estudié sino que me lo me llevó de golpe porque de ahí sencillamente mi vida cambió 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 un golpe fuerte del Espíritu Santo una botada de caballo como sucedió a Pablo pero brusco brusco y me enterré rápidamente de ahí seguí entrando a la Escuela de Crecimiento que en ese momento nos dimos cuenta empezamos a a estudiar en un grupito vino la zona de Santiago allí en la escuela la patria la patria está conmigo y otros hermanos más que al final terminamos recorso y lo dijeron ustedes de formar un grupo para continuar con esta enseñanza nosotros no podemos estar dejando exclusivamente de Santiago así que repasen todo lo que han aprendido teníamos con lieto un libro Crecimiento del Espíritu justamente y así como yo también me interese en quedarse en el grupo eso como decía hace treinta años atrás y empezamos a juntarnos todas acciones a a repasar lo que hemos aprendido y así a formar un grupito que empezó se formó la escuela de crecimiento en el Espíritu y convencido todos que no lo hacíamos por conocimiento propio de cada uno de nosotros sino que dócil a la conducción del Espíritu orando le pidiendo que fuera él el encargado de hablar con nosotros y de abrirle los oídos a los personas que estaban escuchando así es a mí me a mí me llamaba mucho la atención que a pesar que ustedes nos hacían clases usted siempre recalcaba que usted no era maestro era un servidor sí sí solamente un testigo del de la servidor para estar a disposición del señor y precisamente lo sentía mucho porque yo como mi hermana Patricia estaba en los pasos era poco lo que intervenía salvo casos puntuales pero precisamente como testimonio profundo y ahí me fui me fui formando más más y la verdad que la escuela de crecimiento es escuela de crecimiento al Espíritu Santo porque sí que el Espíritu Santo no hace creer y no hace comprender que no somos nosotros los que estamos siendo diferentes a los demás sino que el Espíritu de Dios es el que nos cambia y quiere cambiarnos a todos a ser humildes sencillos comprensivos saber dejar de lado los rencores estar siempre buscando la paz así son los dones del Espíritu Santo que se mueven donde uno siempre siempre cuando uno llega a la escuela llega a la escuela de crecimiento en el Espíritu que ese es el nombre completo siempre uno llega un poco tímido después se creó un vínculo pues son dos años de preparación yo recuerdo que cuando yo me preparé con ustedes después se creó un vínculo nosotros nos juntábamos íbamos a comer a la casa de una de las hermanas que lamentablemente quedó viuda pero se creó este vínculo esta fraternidad esta hermandad y claro fueron dos años en que nosotros no solamente era oración sino que también era una instancia en que las personas podían derramar su corazón eran escuchadas en este momento usted que está algo por algo usted está llegando a este momento de hablar de la escuela de recordar los momentos como aprendimos como nosotros que habíamos aprendido un poquito antes hacíamos participar lo que lo que habíamos asimilado como que el señor nos está pidiendo que ustedes que están en este momento empiecen de nuevo en este movimiento de crecimiento en el espíritu y nos faltarán momentos de que ya los los más avanzados de la edad empezamos esto podamos ir a dar nuestros testimonios y nuestra fuerza de apoyo a las personas no le parece que yo entiendo que por ahí va el soplo del espíritu de la edad así es mi hermano porque si ustedes están recordando y participando esto se está haciendo un movimiento llamémoslo nuevo y a eso tiene que saber aprovechar que el espíritu santo nos sople y a mí me hace mirar con casi profunda claridad y eso es lo que quiere el señor de ustedes y de nosotros así es pues el señor yo creo que precisamente quiere que el crecimiento sea para todos y en el mundo espiritual podríamos decir que uno nunca deja de crecer nunca deja de convertirse hermano Andrés terminable si me gustaría a la luz de su fe de la esperanza que nos pueda dar unas palabras para nosotros que estamos aprendiendo de usted todavía gracias a Dios que nos puede decir para alentarnos en este tiempo de pandemia de pruebas y junto con ello pedirle una oración final para sellar nuestra entrevista ya gracias hermano fue bien y precisamente no encerrarnos en nuestra timidez nuestra que que se yo que voy a hacer yo que soy yo para dedicarme a esto o lo otro sino que tener la entrega de uno de uno mismo al espíritu sano yo no soy nada señor pero tú eres todo y tú habitas en mí y en cada uno de tus hijos de la creación de la creación así que por lo tanto apóyanos y haz tú tu voluntad en nosotros no nosotros hacer nuestra voluntad a través de tu enredarnos enredarnos lo que llamamos ser dóciles al espíritu y con fe con esperanza y sobre todo con la fortaleza que Dios nos regala porque bien dice el mismo Pablo yo todo puedo Cristo que me fortalece no olvidar nunca eso no tener temores de miedo de recaimiento de falta de entusiasmo porque no es 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 el señor yo puedo puedo todo en Cristo que me fortalece y tomar ese Cristo que nos fortalece y nos fortalece más de él hacer dime señor que debo hacer hoy día dime señor que debo hablar dime señor como debo por gente no hacer las cosas con mis pensamientos sino que todo se ha hecho por los pensamientos de Dios espíritu santo que permanece en cada uno de nosotros para mí eso es lo esencial así es mi hermano así es pues entonces cerramos con una oración le parece hermano para todos los que estamos escuchando porque no es casualidad que alguien se detuvo escuchar su testimonio hermano Andrés y es por eso que le pedimos que selle su testimonio y su enseñanza su linda enseñanza para que el señor nos 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 proteja junto con nuestra madre del cielo en este caminar es pedirle al señor que nos haga como he dicho dóciles a su espíritu y confiados en él no esperar haciendo las cosas por nuestra capacidad que no la tenemos sino que seamos entregando a la disposición y estar diciendo siempre estoy dispuesto señor a servirte y a servirte bien y para servirte bien eres tú el que tiene que guiarme porque ¿quién soy yo? un pobre pecador que voy a hacer las cosas a mi manera pero quiero que hagas tú las cosas que haga yo las hagas a la manera tuya que yo haga lo que tú quieras amén 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 muchas gracias hermano Andrés bendiciones nos estaremos viendo si Dios quiere hermano me alegra mucho y siento algo en el corazón que esto va a ser un inicio un reinicio de la escuela de crecimiento por ustedes los que están formando estos grupitos y estas comunicaciones y así como poco nosotros nos podemos ir apoyándolos con testimonio con oraciones y manténganos al menos a mí y yo creo de todos nosotros los que pasamos por esta escuela informados de los pasos que están siguiendo ¿no le parece? así es hermano un abrazo hermanito Andrés un abrazo a la distancia podríamos decir y Dios mediante algún día nos vamos a dar un abrazo el abrazo de oso como dicen porque ahora como a distancia nos podemos abrazar un fuerte abrazo a distancia así es mi hermano bendiciones que esté bien gracias y la paz del señor lo acompaña siempre usted y todo lo demás adiós gracias hermano gracias 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 por ver el video.